hey chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy curiosidad de mortal combat 1 quinto vídeo y seguimos con un montón porque es que no dejamos de descubrir referencias diálogos curiosos y en este vídeo incluso el regreso de una modalidad amada por los fans de mortal kombat 9 que no sabemos si fue descartada o vendrá pronto en una actualización si chicos hablo del tag team netherlands sabe muy bien lo que nos gusta a los fans y deja un montón de guiños en el juego e incluso en el código del mismo para que los más versados en esa área puedan dar a conocer verdaderos secretos debo decir que de los archivos del juego ya se reveló diálogos de personajes que llegarían en próximos combat pack ya hice un vídeo de eso lo dejo en una etiqueta un saludo a los miembros melo de zaraujo máxima costa fdp danny vilka freyman salen zúñiga de kuno ya red leo scooper y kevin colque gracias por apoyar al canal con su membresía recuerda que ya puede ser un miembro para los vídeos antes que nadie recibir adelantos saludos y mucho más si te gusta este tipo de contenido te invito que le des me gusta y te suscribas quizá para ti es solo un botón pero vaya que ayuda muchísimo sin nada más que decir empecemos vamos por lo que a muchos sé que les interesa y es que el modo tag team es decir 2v2 que se encontró los archivos de juego de pc podría volver alguna actualización básicamente netherland dejó parte del código para ese modo el cual incluso puede ser desbloqueado para probarlo el usuario de twitter emma sir subió un vídeo a su red social en la que muestra el sistema básicamente con el mismo botón que hacen aparecer al personaje cameo ahora tienen la capacidad de hacer aparecer a otro personaje esto lo demuestra entrando primero los movimientos de uno y luego cambiando de personaje para mostrar los del otro algo curioso del gameplay es que puede llegar a ser muy frenético y los ataques especiales pueden mantenerse en pantalla un tiempo después incluso cuando ya se ha cambiado luchador no se sabe si esto fue descartado de la versión final o si es un trabajo en proceso no les mentiré que ojalá lo incluyan porque por lo que veo está muy polido y las peleas se convierten en una completa locura otra de las súper curiosidades que les traigo para este vídeo son los orígenes de havoc desde el principio se sabía que había algo raro con el personaje porque en su biografía en la página web decía que havoc era un ciudadano de seido era miembro de la casta más baja de la sociedad y luego de un crimen menor fue castigado brutalmente su objetivo romper el orden social de seido claro como muchos saben los orígenes de havoc desde la línea de tiempo de la era 3d le daban orígenes del reino del orden específicamente un antiguo general que luego de visitar el reino del caos abrazó esa cultura como propia sin embargo ahora este fue un ciudadano de seido que abrazó esa ideología sin haber pisado el reino uno diría pero sólo un cambio de orígenes pero lo curioso es que en un diálogo con reptile saizo lo llama por su verdadero nombre vuelve a saizo como sabes mi verdadero nombre si chicos havoc es dairu en esta línea de tiempo recordarán que dairu era un miembro de la guardia del reino y que luego de matar al asesino de su esposa fue sostenciado a prisión los chicos de netherlands decidieron fundir al personaje con havoc porque originalmente dairu no tuvo mucha popularidad lo que me pregunto es dónde estará el habit de este universo quizás es hotaru ya que hablamos de havoc deberemos analizar su final en este rey se le acerca y le propone acabar con el gobierno de seido a cambio de tener refugio de milina havoc acepta y rey usa una ola gigantesca para acabar con toda la ciudad para esta gente en nombre de la supuesta libertad acabó con todo un país país que probablemente gobernarán para siempre vaya creo que he visto eso en varios países latinoamericanos especialmente en una isla del caribe y un país con mucho petróleo en fin algo que puedo destacar es el uso del agua en este final y es que la línea de tiempo del pasado se mostraba como los habitantes del reino del caos amaban el agua porque ésta representaba la libertad dado que fluía libremente y o te llaman a seido por querer construir represas y en este final es el agua lo que hace derrocar a los gobernantes del reino del orden entendí esa referencia otra referencia magnífica que hizo el juego fue a kill bill y su técnica del corazón explosivo con la palma de cinco puntos esta técnica mortal se hace presionando en cinco puntos exactos en el pecho del oponente para hacer estallar al órgano vital esta increíble técnica la podemos ver dos veces en el juego una en un fatality de sujinko personaje cameo en el juego y que originalmente fue inspirado en paimei y la otra vez es en un agarre hacia atrás del lucan por supuesto en el fatality de sujinko se aprecia mucho más porque podemos ver incluso como la energía sale con cada ataque que éste le propina al oponente una absoluta maravilla y también un homenaje a cuentin tarantino volvemos con otros diálogos y esta vez unos que hacen referencia a kai aquel personaje olvidado de mortal coma 4 si recordamos kai era un personaje que estaba destinado por allá a finales de los 90s en sustituir al lucan incluso en uno de sus finales éste recibió el bastón de raiden el cual tenía en juegos posteriores digamos que fue presentado como alguien muy importante pero no tuvo mucha aceptación y fue engavetado todo ese futuro tengo un vídeo un poco más largo hablando de su historia lo dejo en una etiqueta en corte como uno hay varios diálogos hablando de él y no sólo eso lo ponen como un maestro de shaolin está enseñando a extra y con lado con consentimiento de lucan ojalá algún momento lo volvamos a ver el maestro kai dice que debo derrotarte para avanzar pues es tu mejor esfuerzo hasta sabemos que por un gran malentendido smoke perdió a sus padres en este universo básicamente su familia se dedicaba a la casa pero un día en tierra del lincuai fueron atacados por el clan y quedó huérfano el gran maestro y padre de los hermanos cual ya ni vihan lo adoptó como suyo lo interesante de este evento viene de un diálogo en que se menciona el nombre del culpable de la muerte de sus padres y se caerán para atrás cuando escuchen el nombre tus padres también murieron y la culpa es de jarek si chicos jarek mató a los padres de smoke quizás piensen que quien dice esto es el espejo pero realmente lo está diciendo el jugador 1 así que es el smoke del juego jarek siendo un miembro del lincuai es algo que no me esperaba la verdad primero un miembro de black dragon y ahora un ninja una referencia muy cool a la serie de los 90 es un diálogo de baraka con kwai liang baraka dice que su arte marcial es el camino de asgard para los que no lo conocen asgard es un ave antropomórfica de la serie animada mortal combat los defensores del reino fiel seguidor del rey gerald y al servicio de venia al parecer existió en este universo y era lo suficientemente conocido como para que su estilo de pelea se popularizara tu estilo de artes marciales es único es el camino de asgard hay un diálogo entre milina y reiko donde milina la asegura que le dio el puesto de shao a kotal realmente debo decir que se me hace difícil no llamar a shao como shao khan toda una vida así pero llegaron los cambios me pregunto si la historia de kotal arrasando con españoles en la tierra se quedó como canon sabemos que hay un skin de jacob andan en el juego es algo más interesante de lo que parece sabemos que está basada en la película de blood sport pero lo curioso es que el personaje no toma el nombre del protagonista de esa película frank ducks aun cuando tenemos otros ejemplos de la franquicia como rambo donde el luchador si toma al completo el personaje de la película john rambo en este caso se mantuvieron solo con el actor y además el traje que usa en el juego es muy similar al skin de johnny en mortal combat 1 es un homenaje al completo de johnny cage y su inspiración y por último una increíble referencia a china la princesa guerrera un diálogo entre johnny cage y milena es un duro golpe de netherrán a un personaje que bastante se ha pedido que llegue al juego no hay nada más ardiente que una princesa guerrera cuidado que puedes quemarte igual chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo te invito a pasar este vídeo a ese amigo que le gusta tanto mortal kombat como a ti con eso apoyarías muchísimo al canal nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau